Ok, buenas a todos y a todas, me acabo de ver el capítulo 10 de la temporada 2 de Mahoga, como siempre, si quieres mirar siempre, la abrí en la descripción, ya sabes cómo va O sea, estoy pensando mucho sobre varias cosas Una, es un chiste, ¿vale? de, estamos ante el incesto más poderoso del anime Y es que, es un chiste pero a la vez, no, ¿verdad? O sea, es como, estoy pensando en, ¿qué pareja de hermanos incestuosa más poderosa que esta? Claro, el problema del incesto en el anime es que casi nunca lo hacen románticamente serio, siempre es cómico, ¿no? Literalmente el único serio que me viene a la cabeza, aparte de este ahora mismo, es el de los albinos ¿Os acordáis de los albinos? Sé que sabéis cuál digo ¿Vale? Lo sé Vale, y... Bueno, podéis decir también Oreimo, por ejemplo, ¿no? Pero Oreimo era cómico Incluso la mirra de... La... Ero, Ero Manga Eh... Esos eran cómicos ¿No? Así que... Es que no entiendo por qué hay tanto enfoque en el romanticismo entre... Eso es súper enfermizo En serio, me quita de la serie que te caras Y ya me quita, por lo mal que está hecha la serie Porque está súper mal explicada Tienes que pensar mucho en lo que ha pasado porque tienes que buscar la lógica, ¿no? Y eso, uff No sé Pero bueno, el cómic ya ha estado bien Sí, está bien, pero... O sea, para empezar Eh... Lina se encuentra con... O Isama le dice Isama le dice Deo ¿What? Es... O sea, lo de los tres parásitos O sea, por cojones me confirma esto O sea... Aunque estuvieran sellados O sea, cuando mata... Cuando mata a un parásito Tiene que sellarlo Y no sabemos si los selló Así que... Esos tres que mató Lina están por ahí Para esto Y luego Tenemos la pelea contra los parásitos A punta pala Donde también se enfrentan a Lina Y le dicen Oye, ¿puedes dejar de matarlos hasta que los selle? Sellan a dos, nada más Y todos los demás los matan Me gusta también como dice la pelirroja, ¿no? Que no mate Y le dice No Me gusta como La Lina le dice que no lo hace Porque son sus órdenes Pero en cambio la pelirroja le dice No No me voy a contener una pelea Y es hermoso Me encanta como la pelirroja Calla a Onisama Literalmente Onisama no le puede decir nada Es hermoso Pero bueno La pelea está bien La música está bien Pero lo que no entiendo es porque Envían fuerzas O sea, de repente les rodean No, soldados Y es como un Bitch, what the fuck Le enviaron literalmente Humanos modificados Humanos modificados A Onisama solo Y se los cepilló Y luego fue a por venganza Y lo vuelven a hacer ahora Y es como un ¿Tú tontos? Pero bueno Le deja a los secundarios Que brillen un poco Mata a todos los mierdas Y sale un super tentaculoso Monstruo parásito Que va por Pixie Lina tiene un breakdown Porque es una puta inútil Y casi lo mata El monstruo tentaculoso De parásitos Pero entonces El poder del incesto ¿No? Conecta la visión De Tatsuya y Miyuki Entonces Miyuki Por el poder del incesto Visual Es capaz de marcarse Coquitus Saca a Coquitus Le pide un segundo Que deje a Ainz En Overlord Y se lo cepilla De un golpe Al bicho Porque su magia Es posible hacer eso Ahora Que yo no lo sabía Pero bueno Ya está Yuyupi Luego amenaza a Alina Diciendo ¿Eres una mierda? Como digas algo Te reventamos el culo Ah Pues si quiere Y después luego dice Si quieres dejar el ejército Te puedo hacer el ejército Se llama Miyuki en brazos Porque incesto Luego la incestuosa le dice Oye, oye, oye ¿Quién es esa rubia? Que soy tu waifu Y entonces dice No Es que creo que tenemos similidades Siento empatía Y algún día voy a hacer algo por mí mismo Y voy a partir bocas La incestuosa quiere marcha Oisa le dice que vale La unisa le insulta a Alina otra vez Y tenemos a la loli gótica Con el ojos negros Repartiendose el botín Porque se ve que nadie Estaba defendiendo los cuerpos sellados Bien No sé El capítulo Es 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 Me gusta Sí Pero no puedo decir que sea bueno Es raro Así que da like Deu